Ya se terminó el año, señores, y en Acuicharamo, Michoacán, el 2020, lo iniciamos con Jaripeo Ranchero. Es el primer jaripeo del año, 2020, y es en Acuicharamo, Michoacán, y no cualquier jaripeo. ¡Escucha esto, valedor! Caigan los toros del rancho el aguaje de Sergio Pelayo Jr., la fábrica del reparo. ¡Puro Jalisco! Tal como lo viste en su gira por toda la Unión Americana, Rancho el aguaje de Sergio Pelayo Jr. La música es de banda cautiva, y la batallosa banda cautiva. Además los éxitos de banda La Fiera. ¡Banda La Fiera! Entrada 150 pesitos, por la noche, encuentro de bandas en la plaza principal. El jueves 2 de enero, alborada por la mañana, y recibimiento del señor obispo. Por la entrada principal, acompañado de danza y banda. Y después misa de primeras comuniones y confirmaciones. Esto ya es para el jueves 2 de enero, y estará Alteñita de Morelia. Y por la noche el baile con la Alteñita de Morelia. Además, Grupo Los Bríos. ¡Grupo Los Bríos! Tengo miedo de buscarte un día y sabe. Y por supuesto, quema de lujosos castillos y pirotecnia. El gran cierre de fiestas es en Acuicheramo, señores, el viernes 3 de enero. Todo lo visualiza y le da dirección a varias representaciones artísticas. Llega el Grupo Invasión Norteña de Nuevo León. ¡Invasión Norteña! ¡Puro Nuevo León! Y los éxitos del Grupo Recuerdo. ¡Grupo Recuerdo! Ya lo sabes, son las fiestas patronales a San Nicolás Tolentino en Acuicheramo, Michoacán. 1, 2 y 3 de enero 2020.